A la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, ayer dio una conferencia de prensa, a las 5 de la tarde más o menos. Que hizo la gran Lorenzino, ¿no? Sí, me quiero ir. Me quiero ir. El famoso me quiero ir, pero se fue en este caso, directamente. No, Lorenzino también levantó todo y se fue. Bueno, pero Lorenzino era como que se sentía más incómodo, no sabía si irse o no irse, era más una expresión de servicio y va. Pero bueno, en este caso, Gabriela Cerruti se fue antes de terminar la conferencia de prensa. Y habló también del tema del juicio a Cristina Fernández de Kirchner, básicamente citó a Alberto Fernández, dijo que era un disparate. La podemos escuchar. Muchas gracias a todos. Había más preguntas, había más preguntas. Había cuatro más. Había cuatro más. Había cuatro más, portavoz. Había cuatro preguntas más que censuraron, ¿eh? Muy bien. Claro, contéstalo del juicio y se va. Exactamente. Que obviamente dice esto que estabas escuchando o que estabas leyendo, ¿no? Que parafrasea a Alberto Fernández, como dice el presidente, esto no tiene pies ni cabeza. Deberían interiorizarse en todas las pruebas que tienen los fiscales. Ni hablar. Porque son terribles las pruebas de corrupción en el Diccionamiento de Obra Pública de Santa Cruz. Ni hablar. Está, aparte, la causa está avanzando claramente. Claro, pero es como que... Los fiscales presentaron pruebas. Eso te voy a decir, yo entiendo que quieras quedar bien, pero andá y mirá las pruebas, no hay mucho más. Sí, sí, sí. También es un... Después se expresó en redes sociales, Gabriela Cerruti. Me parece, así como al principio de la etapa de Cerruti como portavoz, el gobierno había logrado cierta estabilidad a la hora de comunicar. Creo que ahora ha desbarrancado en el último tiempo muy fuerte. Y lo que pasa es que si vos querés justificar absolutamente todo, pasa esto. O sea, llega un momento que pasa esto. Empezás a decir cualquier cosa. Y termina ella misma siendo un fusible natural. Porque en este caso muchas veces estos puestos, estos cargos, se ponen para precisamente poner a alguien de fusible y que termine explicando lo que opina el gobierno y un montón de cosas. Sí, cuando vos tenés un presidente que tiene determinado peso y determinada decisión. El problema es que tenés una vocera que ¿a quién representa hoy? A un presidente que cada vez tiene menos poder. Una actividad por día es la que está haciendo Alberto Fernández, más o menos. Hoy va alrededor del mediodía, va a terminar inaugurando un tramo de un ferrocarril que une una localidad de Santa Fe con Rosario. Única actividad. Única actividad. ¿Sí? El otro día estuve en Catamarca, ayer estuve inaugurando o en una iniciativa con Persic, que es el ministro de Educación. No hay mucho más, digo, prácticamente no nos enteramos cuál es la agenda presidencial. Hoy está totalmente corrido de escena el presidente de la Nación. Y bueno, habrá que ver cómo termina evolucionando esto. Pero es básicamente la portavoz presidencial de un presidente que realmente no tiene peso. Es un poco lo que le está pasando a Sarruti, que habló de disparate y de que la causa no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, permiso. No, permiso nada. Yo miro por el, así miro, la visión perimetral, veo que hay alguien, digo, me tengo que ir para allá. No, solo.